Yo nunca elegí caminos porque no me fijo metas Siempre que crea que avanzo, tan solo andar me interesa Y allá en el viejo horizonte presiento que alguien me espera Es como andar un camino que otros hayan inventado Es andar solo y sin rastro para inventar un pasado Yo presenté a tu existencia y que nunca habías amado Es más ligero y seguro el camino trajinado Dicen que va a alguna parte aquel que vive apurado Yo voy despacio, te encuentro pa' demorarme a tu lado Hay caminos que se cruzan como los hay paralelos Por si alguien me necesita, los que se cruzan prefiero Al encontrarse lo nuestro pudimos juntar un sueño Es más ligero y seguro el camino trajinado Dicen que va a alguna parte aquel que vive apurado Yo voy despacio, te encuentro pa' demorarme a tu lado Es como gatear al hombre cuando se traza un camino Como escribirle una estrella o inaugurar un amigo Cuando descubrí tu huella y habitabas mi destino La vida es camino bueno, es la vida que camina Camino malo es el odio, porque sangre y muerte anida Caminando por el río descubrí donde vivías Hay caminos que se cruzan como los hay paralelos Por si alguien me necesita, los que se cruzan prefiero Al encontrarse lo nuestro pudimos juntar un sueño